Hoy estoy en Montebello visitando uno de los cafés más representativos que se llama Montebrau. Vamos a hablar con Doña Gilma quien nos va a explicar su experiencia con el café. Doña Gilma, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Doña Gilma, cuéntanos por favor sobre ese emprendimiento de café. El emprendimiento de café nació porque Montebello es 100% cafetero, entonces por eso fue la idea de empezar a tostar café. ¿Y esa idea fue solamente suya o está en colaboración con alguien más? Sí, esa es con la asociación. Y cuéntanos un poquito acerca de esa asociación. La asociación es una asociación que se llama AMEN, Asociación de Mujeres Emprendedoras de Montebello, así fue como nació lo del café. ¿Y qué es lo que caracteriza a su café, qué es lo que lo hace ser distinto a los demás cafés? A ver, ¿qué lo hace ser distinto? Porque es café cultivado por mujeres y pues también hay hombres, pero el proceso todo lo hacemos mujeres. Y es un café que se selecciona, es un café seleccionado, no es café pues como el que se encuentra en el mercado. Especial. Especial. Y siempre se separa por tamaño de granos para hacer una buena tostión, para que siempre tenga el mismo sabor. Doña Gilma, por ahí estábamos revisando en la carta que tienen unos nombres muy característicos, háblenos un poquito como de esa apuesta innovadora con los cafés. Con los cafés, hay café naranja, café limón. ¿Y son cafés que le exprimen una naranja, un limón o cómo lo preparan? No, eso lleva un proceso porque se hace con la cáscara, tanto la naranja como lo del limón y el jugo. Y lleva el proceso que se calienta con la lanceta y para que tenga un buen aroma. Doña Gilma, ¿y hace cuánto tiene este local? Este local hace 10 años que está funcionando como Café Montebrau. Cuéntenos acerca de su experiencia como empresaria con el emprendimiento. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué ha sido lo más difícil, lo mejor? A ver, lo más difícil en los emprendimientos es que cuando se trabaja en grupo es muy difícil, ¿cierto? Pero he aprendido muchas cosas. Uno de aquí saca muy buenas experiencias, como poder compartir con la gente, conoce uno a mucha gente. Entonces, esa es una de las mejores experiencias. Cuéntenos un poquito acerca de hace cuánto empezaron a tener este emprendimiento. ¿Cuánto tiempo llevan con eso? Con todo el emprendimiento, más o menos 13 años. Ah, bastante. Cuando empezamos. ¿Y la marca ya la tienen constituida, lo exportan o solamente lo venden acá? Nosotros lo vendemos como local, pero también hay mucha gente que lleva para el exterior café. Cada medio año vienen por su café y se los llevan. Y la marca está registrada con registro de marca, registro en Vima y código de barras. Con su experiencia como tal, ¿usted qué tiene para decirle a una persona que quiera emprender también en este mundo del café? Que no se quede quieta, que siga adelante, porque el mundo del café es un mundo muy bueno para conocer y para sacarle su buen jugo. ¿Ha valido la pena? Sí.